Bueno, esto se pone, ya estamos en la ansiedad, en el momento de la angustia, en el momento de... La fe nunca se va a perder porque es con mucha fe, con mucha fe, con mucha fe, con mucha fe, con mucha fe. Vamos a lo que vinimos. Les tengo camiseta original. Obviamente es una camiseta que hemos comprado de Leco Sporting para ustedes, patrocinadora anterior. Y por favor, por favor, se la vamos a entregar a quienes acierten los goles que haga el Deportivo Cali. Tienen que decir cuántos goles hace el Cali en el partido y quiénes lo marcan. No importa el orden, que primero lo marcó el uno y después no. El hecho es que acierten los goles del equipo. Entre ellos, entre los que acierten, quién hace los goles del Deportivo Cali, o si es uno quien hace el gol, o quiénes hacen los goles del Deportivo Cali. Entre los que acierten, vamos a entregar la hermosa camiseta del Deportivo Cali. Aquella bonita, hermosa, como todo el mundo la sabe, de Bretaña en la época de los 85-86, que la sacó el año pasado, creo fue el Eco Sporting. Y la hemos conseguido para todos ustedes. Un abrazo muy, muy, muy especial. Y de una vez al ganador. Vamos con todo, pues a decir quiénes hacen los goles en el Deportivo Cali. Si el Cali hace un gol, ¿quién hace el gol? Usted dice, y por favor me dice el nombre, no me escribe el nombre ahí, porque es que muchas veces no los identifico. Y de tal parte. Hola, me escribe ahí. Capepo, soy fulano de tal de Neiva. Los goles lo marcan fulano y sotano en Cali. Listo ya. Capepo, soy fulano de tal del barrio Aranjuez en Cali. Los goles lo marcan fulano y sotano. Capepo, soy hincha del Deportivo Cali. Estoy en Bogotá. Los goles lo marcan fulano y sotano. Yo quiero que lo hagamos así, ¿vale? Hagamos así un abrazo muy especial a toda la gente que ve este canal de YouTube, el Fiscal de la Información. Un abrazo muy especial. Ya hemos superado los 11.000, los 11.000 suscriptores. Hoy los hemos superado. Un abrazo, gracias gigantes, inmensas. Hemos superado los 11.000. Y esto es una felicidad grande que le da a uno de saber que ha superado los 11.000 ya suscriptores. Y vamos a seguir. La meta es llegar muy rápidamente a los 20.000. Y de corazón los vamos a conseguir. Un abrazo para todos. Entonces ya saben el concurso. Pero quiero también decirle a toda la gente que está con nosotros un abrazo muy especial en los Estados Unidos. También a nuestro amigo Augusto Vidal. Abrazos grandes, Augusto. Siempre gracias por todo, por absolutamente todo lo que escribe sobre este grupo, este canal, sobre este servidor. A Freddy, que no lo puedo dejar por fuera, de conceptos. Y es con el primero que voy a abrir. Hoy vamos a escuchar a algunos que me faltaron, ¿no es cierto?, por decir qué opinión tienen del partido de Cali contra Águilas Doradas. El partido que será este lunes a las 5 de la tarde. Aquí está Freddy, desde los Estados Unidos. Un abrazo para él. Y esto es lo que nos comenta. Café, hermano. Buenos días. Gracias. ¿Qué pensar de Cali Águilas? Es solamente poner en escena todo lo que han aprendido durante este semestre. Y lograr el objetivo para que nos demos una alegría este año otra vez. Y toda la fuerza desde Estados Unidos para nuestro amado Deportivo. Claro, abrazos especial. Me acuerdo de Kevin Materón, hombre, este hincha, nacido en Nueva York. Pero prácticamente toda la familia colombiana de la ciudad de Cali, que lamentablemente murió en los Estados Unidos. Ahí veo en la foto ustedes de él. Lo recordamos con gran aprecio. Y en un momento tan difícil para la familia todavía, pues hay que recordarlo como hincha grande que fue del equipo deportivo Cali. Y un abrazo y que Dios lo tenga siempre en su santa gloria a este gran hincha que fue Kevin Materón. Grande, 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 inmenso. Y por supuesto el acompañamiento a Freddy en territorio norteamericano una vez más. Ahí lo hemos recordado. Claro que sí. Y bueno, ¿qué quiero yo? Que el estadio sea esto que se ve ahí. Que el estadio sea una locura. Que el Deportivo Cali tenga realmente la caparazón suficiente para aguantar. Ya vemos que con el partido anterior el tema del VAR va a estar complicado porque el VAR va a estar muy ahí ajustado. Cualquier medio toque lo van a pitar como penal. Y pues viendo las acciones anoche, especialmente en el equipo del Independiente Medellín, uno dice Uy, esto va a estar bravo. Va a estar bravo en el sentido de las sanciones de los penales. Y lo mismo, Eder Vergara es el árbitro de este partido que va a pitar el Deportivo Cali. Va a ser complicado, duro. Mucho cuidado con las jugadas al pie del área y todo. Y a propósito, ya tenemos nómina del equipo Deportivo Cali, por lo menos de los concentrados. La nómina escogida por el técnico me parece que es la adecuada. Me refiero a los convocados. Alejandro Rodríguez, Johan Wallens, Franco Díaz, Montaño, Mera, Onel Acosta, Fabri Castro, Kevin Salazar, Juan Castilla, Gianfranco Cabezas, Enrique Camargo, La Ñaña Camargo, como le digo yo, Teófilo Gutiérrez, Adrián Parra, que es el compadre. Y por supuesto, Neider Ospina, que aparece también ahí en la lista de los que están, pero que lastimosamente nunca colocan. John Vásquez, que viene jugando muy bien. John Cabal, también es otra Ñaña, también podría ser así, porque es de las entretelas del técnico definitivamente. Y a uno le hace raro que lo pueda colocar, pero en la cancha le cha-cha-chi, a-chi, a-chi. No salen con nada. Juan José Córdoba, que vuelve otra vez a estar convocado. El Chino Sandoval y Gustavo Ramírez, que vuelve otra vez también a la nómina, porque ya pagó las cinco amonestaciones. Porque pagó ya la fecha de sanción ante la D-Mayor. Así están pues las cosas. ¿Y en quién creen ustedes? Yo me la juego por... Bueno, yo voy a decir lo que dice aquí alguien por acá. Que sea Alejandro Rodríguez, Franco, me dice por acá, Montaño, Mera, Onela Costa, Fabri Castro, Castilla, Teófilo Gutiérrez, John Vásquez, Sandoval y Ramírez. Eso me dice un aficionado. Otra cosa es lo que pensará el técnico. Celebración para el cumpleaños de Félix. Celebración y me imagino que me la ha pasado muy sabroso Kevin Salazar, el cumpleañero del Deportivo Cali. El día sábado 11 de noviembre cumplió años. Bueno, son dos días después, justo para que un lunes 13 le pueda dar la posibilidad de ganar y de ser hombre importante de conseguir. ¿Ustedes imaginan? De conseguir una buena cantidad de positivos resultados en la cancha, de correr, si le dan la oportunidad y todo. Y por qué no demarcar un gol, que bueno sería para Kevin Salazar, que a veces sí, a veces no, pero que es un jugador talentoso. Lo es. Feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Y al técnico Jaime de la Pava, protegiéndose del sol impresionante. Al profe Eduardo Velasco, un científico del tema. Los dos, el preparador físico, el entrenador. En un partido clave y vital del Deportivo Cali frente a Águilas. En el profesor, pues confío mucho en el hombre que estuvo director deportivo. Recuerden ustedes, el señor Eduardo Velasco. Y tengo que decirlo que, pues, los equipos que él ha estado, él ha estado con Rinaldo Roeda en Mundiales de Fútbol y los jugadores corrían, quedaba miedo. Y no veo en Nacional, ese Nacional que tuvo y que fue campeón de Copa Libertadores por última vez, corrió porque este señor los preparó físicamente. Eso mismo queremos que los jugadores corran y corran en este partido contra Águilas. Pues el momento que tienen que correr y a Jaime de la Pava, lucidez total y acompañamiento total para que logre sacar un resultado vital, positivo y de triunfo. Saber que Juan José Córdoba vuelve a estar en nómina. Yo sigo pensando que un jugador de esos, cuando no es de indisciplina, porque siempre el técnico lo dijo, que era una cosa futbolística, que por eso los acaba de la nómina. Yo sí le quiero decir, profe, a jugadores como este no me lo vuelvas a sacar. A jugadores como Juan José Córdoba se notó que lo necesitábamos en el partido contra ese equipo y yo sé que si me le dan la oportunidad va a volver trizas en el segundo tiempo a la defensa de Águilas Doradas. Ya hicimos el análisis de la formación. Yo vuelvo a reiterar, para mí la formación tiene que ser con el arquero Alejandro Rodríguez, Franco por derecha. Los centrales para mí tienen que ser Díaz y Montaño. Por izquierda tiene que jugar Onel Acosta. Los volantes para mí deben ser el jugador Fabri Castro, Juan Castilla. Y sí, 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 yo pienso que hay que meter otro volante ahí de pronto por el arranque del partido. Entonces me imagino que es ser Cabezas o Kevin Salazar. ¿Cuál de los otros en el caso de Cabezas? En este caso. Y los tres en puntas, el creativo, que para mí, pues obviamente Teófilo Gutiérrez. Y en punta tienen que estar el Chino Sandoval. Los dos goleados, los 14 goles, el Chino Sandoval y Ramírez. Es decir que el segundo tiempo lo remate el jugador John Vázquez. Aunque a mí no me disgustaría sacar, no jugar con línea de tres en el medio, no cierta recuperación, sino sacar dos. Es decir, jugar con Fabri y con el jugador, como me llama, exactamente con Juan Castilla y que entrara John Vázquez. Para mí John Vázquez es un jugador que viene jugando bien, viene actuando muy bien y para mí debería actuar, ¿no es cierto? Pero en un momento dado, por las consecuencias que hay que tener y todo el cuidado, yo me imagino que conociendo a Jaime de la Pava y toda la gente sabe los cambios que hace y demás. Y que para él primero lo defensivo, que cualquier otra cosa primero asegurarse. Me imagino que él va a arrancar con esa línea de tres Fabri, con Juan Castilla y con el otro jugador que debe ser Cabezas, que también lo tiene ahí. Hombre, ese trino que estoy colocando ahí yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con Jaime Orlando Dinas, él sabe que yo lo aprecio mucho. El popular revoliático como le conocemos nosotros cuando trabajamos con él en el RCN, un abrazo muy especial para él y todo. Pero yo no estoy de acuerdo con él, no creo que el Cali no sea un equipo altamente competitivo, ni tenga nómina ni nada, ni tenga jerarquía ni nada, yo no creo. Hay jugadores que les ha faltado jerarquía en algunos partidos, sí, eso ya es diferente, pero decir que el Cali, bueno, que es ganancia lo que hagan y todo. Jaime, yo guardo ese trino, uno nunca sabe, de pronto el equipo consigue un puntaje alto y se mete a la final o de pronto está ahí peleando ese lugar a la final. Uno que va a saber, yo en esto del fútbol aprendí que realmente cuando los jugadores se envalentonan y se unen, Jaime de la Pava para mí es un gran entrenador, creo en él, pero creo mucho en los jugadores también. Yo no dejo de creer en los jugadores y Jaime sabe que teniendo goleadores ahí como los tiene, teniendo a Teófilo como lo tiene, como él lo ha dicho, él sabe que los jugadores van a reaccionar, él sabe que los jugadores van a hacer algo, sabe que los jugadores van a salir motivados, van a salir a lo que sea, ¿no es cierto?, para bien de ellos mismos. Entonces yo no veo a Jaime, mi estimado Jaime Orlando Dinas, por qué ese trino, pero ahí lo coloco porque como él piensa mucho hincha negativo y destructivo de Stroger, del Deportivo Cali, que eso se va a dar, yo no creo que eso se pueda dar, esperemos, esperemos realmente, no todos los aciertos de Dinas, o no todo lo que él dice Dinas son aciertos, en más de una ha pifiado también, bueno, no importa, yo sueño, sí, somos ilusiones, nos ilusionamos con nada, puede ser, pero hermano, yo me ilusiono, yo me ilusiono, yo estoy ilusionado, yo estoy ilusionado, la verdad estoy ilusionado, de corazón sigo ilusionado con mi amado equipo Deportivo Cali, esperemos, estadio lleno, lo del Deportivo Cali es una locura, llenó en casi todos los partidos que jugó, partidos vitales y contra los grandes, porque Águilas es un equipo grande, va a volver a llenar el estadio, digan muchos que no, es un equipo grande, está comportando como grande, Águilas está jugando a ser un equipo grande, el Cali es un equipo grande, ¿qué tiene que hacer Cali? Ganarle, porque los grandes le ganan a los grandes en casa, y el Cali tiene que ganar en casa, que es lo único que nosotros queremos, cuidado con el tema de las faltas, de las jugadas, de las manos, porque viéndolo del partido de anoche en Cali, yo creo que eso del VAR va a estar bravo, eso de los penales va a estar bravo, bravo, bravo también, si el Cali da papaya, o en este caso le damos papaya a que se las piten al equipo del Águilas Dorada, pero si ese equipo nos da papaya, también nos las tienen que pitar a nosotros, también nos las tienen que pitar a nosotros, vamos, vamos Cali, vamos Cali, vamos Cali, contento, feliz, dichoso, se vienen grandes sorpresas para los próximos partidos del Deportivo Cali, tengo una sorpresa inmensa, grande, grande, un abrazo a todos, a Jaime también en Canadá, un abrazo muy especial para él, a todos, a todos, hombre yo quisiera saludarlos a todos, ahí los paso, y ahora leí algunos, se me van algunos, que me piden que los salude, que están en Europa, que están en Carolina del Norte, que están en Carolina del Sur, que están en Miami, que están en la Florida, que están en Tampa, que están en Bogotá, están en Cartagena, están en Barranquilla, mucho hincha del Junior que está con nosotros, pero dice que cuando ven contra el Cali, no, que ahí no, que ahí tiran a Junior, un abrazo para todos, grande por lo de Teo y por lo de tantas cosas, vamos a tenerle fe, vamos a acompañar, vamos a ser con fe, con mucha fe, el fiscal de la información, contento, gracias, miles de bendiciones, ya pasamos de los 11 mil suscriptores en este canal, que es el canal de ustedes, de los caleños, caleños de verdad, no con afán de destruir, ni absolutamente nada, nada, yo este canal lo hago para desahogarme para bien, no contra ninguna hinchada, contra ningún fanático, contra nadie, youtuber ni nada, no, nada, yo lo hago para hablar de mi Deportivo Cali, y para decirle a todos que bienvenidos, hinchas del Cali, del América, no solamente del Cali, del América, bienvenidos, de millonarios, de juniors, todo lo que quieran hablar ahí, con mucho gusto, y si ustedes tienen fotos y videos que quiera que yo les pase ahí, de ustedes como hinchas, se las paso, yo no tengo problema, porque yo soy de los de fútbol en paz, pero de corazón, y yo por eso le doy las gracias a la gente que hace tantos comentarios positivos sobre lo que yo estoy haciendo, como periodista de noticias, que no he dejado de ser hincha del Deportivo Cali, y que siempre estoy hablando de mi Deportivo Cali para bien, no para destruir al equipo, vamos con todo, pase lo que pase, dice, sea finalista el Cali, lo voy a amar, sea último el Cali en este cuadrangular, lo voy a amar, clasifiquemos a la final y la ganemos a María mi Deportivo Cali, se nos dé una cosa negativa, destructiva y no podamos, igual voy a apoyar a mi Deportivo Cali, igual me va a quedar una temporada 2024 donde lo voy a apoyar más que nunca, porque en el 2024 tenemos que hacer 60 puntos entre los dos torneos, 30 por torneo, para que en el 2025 no tengamos problema con el tema del descenso, eso es lo que yo les quiero decir a ustedes, un abrazo, chao, nos vemos.